15 terroríficos y horripilantes momentos de animales fuera de control Existen varias razones por las que los animales pelean para defender su territorio, para encontrar pareja o si se sienten amenazados y cuando eso ocurre puede suceder lo peor Este es tu canal favorito, Instinto Animal Número 15. Rinoceronte contra rinoceronte Estos dos rinocerontes competían por el territorio y está claro que un rinoceronte es más poderoso que el otro Los empujones continúan durante unos segundos hasta que el rinoceronte más fuerte empuja al rinoceronte más débil En la hierba, detrás de donde no podemos ver lo que está pasando esta extraordinaria grabación muestra un momento en que un rinoceronte negro y un rinoceronte blanco se enfrentan en una batalla por el territorio La rara grabación fue realizada por un guía de campo en el sur de África durante un safari nocturno en busca de una manada de leones Ambas especies se encuentran en el África subsahariana pero rara vez se ven juntas debido a sus diferentes dietas Número 14. León contra león En África, dos leones compiten por el derecho a parearse con una hembra fértil Uno de los leones pierde, lo que resulta en una hemorragia nasal Se han observado leones hembra interviniendo en peleas Este león desafía al macho principal de la manada y atacando por cualquier razón Las hembras tratan de interceder, los machos rápidamente se enfocan en las hembras Las llevan a dar un paseo atrás Y cuando las chicas tratan de interceder de nuevo La pelea se traslada a los arbustos, pero la lucha violenta continúa La pelea parece haber terminado repentinamente, pero no es así Las dos líneas reaparecen y parece que no hay un ganador obvio Ya que los leones abandonan el campo de batalla Pero vuelven a luchar a pesar de su agotamiento Estas peleas pueden llegar a ser bastante intensas Y no es raro que uno de los dos leones muera como resultado Sin embargo, la mayoría de las veces, la línea más débil se rinde Y abandona la lucha Número 13. Peleas de cocodrilos y caimanes Estos cocodrilos duques están ensarzados en una pelea cuando de repente se separan Y nadan hacia aguas más profundas Casi parece que están jugando a un juego de la etiqueta Y el ganador se come el otro Número 12. RINOSERONTE CONTRA BÚFALO El rinoceronte de este video es enorme Y utiliza toda su fuerza para llevar a este búfalo al suelo Este rinoceronte está tan enfurecido por el búfalo Que sigue golpeándolo con sus cuernos letales Hasta que el búfalo queda noqueado y cae al suelo Incluso cuando otro búfalo intenta intervenir El rinoceronte enfurecido sigue atacando Este rinoceronte es una criatura tenaz El rinoceronte posiblemente penetró algunos de los órganos internos del búfalo Causándole un gran dolor La manada se reúne alrededor de su camarada Para completar sus rituales de muerte Número 11. LEÓN CONTRA TIGRE No estoy seguro de quién pensó que poner tigres y leones en el mismo recinto Era una buena idea Pero si se produce una pelea, créeme que va a estar muy igualada Muchas de las peleas en estas imágenes entre leones y tigres son forzadas Por supuesto, la posibilidad de que se produzca una pelea en esta situación es extremadamente alta El león se enfurece por este tigre Y cuando este va a enfrentarse a él, el león se da vuelta y se aleja El tigre se defiende, pero no ataca El león está al mando Está encerrado con unos cuatro tigres Y no se han unido a él Así que eso dice mucho Todas estas peleas de tigres y leones ocurren en entornos forzados Y se puede ver en estos videos cómo resultan las cosas Hay mucha tensión entre los felinos Y las peleas estallan casi siempre Creo que los leones y los tigres nunca deberían estar en el mismo recinto Ya sean machos o hembras, el resultado es el mismo Número 10 Hipopótamo contra león Durante una sequía, la escasez de agua potable no es el único problema Otro problema es la escasez de lluvia y de agua Lo que dificulta que los alimentos sean ricos en nutrientes Como resultado, los hipopótamos se vuelven muy territoriales Desafiando a los animales que normalmente evitarían Como el león, por ejemplo En este video, este león no está realmente buscando problemas Pero el hipopótamo quiere al león fuera de su territorio El león ha tenido suficiente carga El hipopótamo se relaja, dándose cuenta de que no vale la pena el riesgo Especialmente cuando se toma en consideración de que este es un hipopótamo joven Y el león probablemente tendría la ventaja en una pelea Este hipopótamo se ve obligado a encontrar una nueva piscina de baño Pero debe desafiar a esta manada de leones para acceder a ella Se pueden ver todas las marcas de mordeduras en el cuerpo del hipopótamo Mientras trata de ahuyentar a los grandes felinos El duro trabajo del hipopótamo da sus frutos Y la manada de leones decide celebrar su picnic en otro lugar Número 9 Rinoceronte contra vehículo de safari Mira cómo este rinoceronte enfurecido Intenta atacar a los molestos vehículos turísticos Este viejo rinoceronte tuvo que haber tenido un encuentro con cazadores furtivos U otros humanos para comportarse así Esta camioneta desafía al rinoceronte Y eso es todo lo que el rinoceronte necesita para remeter justo en el vehículo Estos dos estaban de luna de miel en Sudáfrica Cuando estos dos rinocerontes persiguieron su vehículo durante dos kilómetros Estaban corriendo a unos 30 kilómetros por hora Es inusual que un rinoceronte persiga un coche Porque su visión es pobre Y ellos se cansan fácilmente Por lo que tuvieron la suerte de capturar esto en video Número 8 Camello contra caballo Los camellos son poderosos Y además de la espuma asquerosa que sale de su boca El camello está aplastando al caballo en el suelo ¿Este camello tiene rabia? ¿Qué está pasando? Este caballo blanco se enfrenta a un camello Y descubre que pronto no será un paseo en el parque Tan pronto como el caballo avanza hacia el camello El animal con joroba capta el mensaje Y se vuelve hostil Tratando de morder al caballo El caballo evita ser mordido y huye En este juego intentará morder al caballo Pero el caballo devuelve la patada para alejar al camello El camello no insiste Y deja que el caballo se aleje Los caballos son animales grandes Pero al lado de los camellos Parecen pequeños Estos dos parecen estar teniendo algún tipo de altercado Cuando el caballo salta hacia el camello Pero no por mucho tiempo No parece haber demasiada animosidad entre estos dos animales Número 7 Búfalo vs Hipopótamo Estos dos parecen querer arreglar las cosas de inmediato Pero parecen ser un poco demasiado lentos para hacerlo No pasa nada cuando un búfalo mueve su cabeza Pero el hipopótamo simplemente pretende morder al búfalo Este hipopótamo abre mucho la boca Como para advertir al búfalo de un ataque inminente Pero el búfalo permanece inmóvil El hipopótamo arremete contra el búfalo con su boca abierta Intentando aplastarlo mientras lo empuja al agua Número 6 Toro vs Jack Un Jack y un toro se enfrentan cuando un segundo Jack se acerca para ver qué pasa Estoy muy seguro de que el Jack puede cuidar de sí mismo Como se puede ver, empujó al toro Este Jack manda al toro al suelo cuando lo enviste El toro tiene dificultades para levantarse Así que o está herido o no quiere recibir otra paliza Finalmente se levanta y el Jack lo enviste de nuevo Supongo que este toro no aprende Estos dos se enfrentan y no se contienen Es la supervivencia del más fuerte Y ambos saben lo que tienen que hacer para sobrevivir ¿Cuál te ha parecido el más terrorífico? Déjanos tu respuesta en los comentarios Si te gusta este video, ya sabes qué hacer Número 5 Caballo contra toro Este caballo parece estar teniendo un buen rato con este toro Ya que sigue corriendo alrededor del enorme animal El toro es agresivo y solo mira al caballo El caballo levanta sus patas delanteras y salta al toro Pero no pasa mucho Número 4 Rinoceronte versus elefante Los rinocerontes no se retiran inmediatamente de un enfrentamiento con un elefante Pero tan pronto como se hagan una idea de si será su manera o no Decidirán rápidamente retirarse Los rinocerontes no le permitían el paso al elefante Este elefante ahuyenta a un par de rinocerontes Aunque no se mueven muy lejos Pero es una señal de que los rinocerontes respetan al elefante Y no querían meterse con él Cuando este rinoceronte y su cría se enfrentan a un tiro de elefante Uno de los elefantes empuja al rinoceronte a un lado La cría no sufre daños Pero se irrita por su presencia El elefante incluso intenta golpear al rinoceronte con la rama de un árbol Pero el rinoceronte permanece tranquilo y firme Número 3 Dragón de Komodo versus Dragón de Komodo Estos dos enormes dragones de Komodo macho Pelean rociando sus bocas mientras se abrazan de pie Estos son dos gigantes de 90 kilogramos de peso La masa escamosa es suficiente para que no quieras encontrarte con uno de estos en un callejón oscuro Estas peleas son una completa locura Mira como estos dos dragones de Komodo se golpean entre sí Como dos experimentados luchadores de zumo Ambos son inmunes al veneno del otro Así que es una cosa menos de la cual preocuparse Número 2 Kangal contra Dogo Argentino Este Dogo Argentino ataca a este Kangal Pero su dueño los separa justo a tiempo Y le da una lección a los dos perros El Dogo sobre todo porque él fue el instigador de la pelea El Kangal es joven y probablemente sea todavía un cachorro Mientras que se puede decir que el Dogo tiene experiencia En medio de todo esto un perro pequeño y loco corre hacia el Dogo y le muerde la pata El Dogo y el Kangal ya se han calmado y todo está bien Y ahora vamos con el número 1 Elefantes y carro de safari Este es el horrible momento en que un feroz elefante salvaje choca contra el camión de safari Que está repleto de gente rompiendo uno de los colmillos en el proceso Esto sucedió en el Parque Nacional de Kobe en Botsuana Cuando a los elefantes no les gusta que los vean No dudan en atacar No podemos ver al elefante en este otro video Pero está persiguiendo al vehículo de safari Debe ser una experiencia aterradora cuando está sentado en ese vehículo Algunos elefantes se molestan y deciden atacar contra algo o alguien Cuando eso sucede es el momento de salir del camino Aquí sí pudimos ver el verdadero instinto animal ¿No lo crees? Si este video te sorprendió No puedes dejar de ver nuestro próximo video Así que nos vemos Hasta aquí otra entrega de su canal favorito Instinto Animal ¡Short Animal! Juntos íntimos ¡Suscríbete al canal de la próxima! ¡Suscríbete al canal de la campanita no leside aंétal! ¡Suscríbete al canal de la campanita no leside a enVerativamente a hãyale속これで a給 warm-up es el��or deinky yal! Gracias.